Y yo dije, cuando yo vi ese cuerpazo, ese testimonio tenemos que hacerlo sí o sí. Buen día, ¿cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Pero estás así, despaspanante. O sea, es una cosa, es una energía, y eso es justamente lo que uno siente cuando uno está feliz de haber pasado por la maquinita y haber quedado con un cuerpazo. La cintura es impresionante, las popis más impresionantes todavía. Y antes de mostrar ese cuerpazo, vamos a hablar un poco por qué eliges a Fabián. ¿Qué fue tu inspiración? ¿Qué viste que tú dijiste? Bueno, me sentí confiada con el doctor Fabián, porque ya había oído, he escuchado, sí, que es un doctor maravilloso, que trabaja con anestesia local, y me sentí como protegida. Ajá. Tú lo viste y tú dijiste, yo voy con ese señor. Una vez que lo conociste, que hablaron, ¿te dio seguridad? Sí. O sea, ¿sentiste confianza en que él era la persona correcta? Sí, sentí confianza, sí. Él era la persona correcta. ¿Cuántas áreas de liposucción? Me hicieron 13 áreas. ¿13 áreas de liposucción? Me imagino que incluyendo el jubil. Y transfer a los glúteos. Sí. ¿Cómo era tu cuerpo antes? Mi cuerpo no estaba tan deteriorado, ni estaba tan malo. O sea, no estabas tan sobrepeso. Sí, sí. No, no, no. Pero ya... Los glúteos se van achatando un poco. De los añitos, ya los glúteos se van como... Caen un poco, sí. Como cayendo... La cintura, uno la pierde. ¿Tienes hijos? Sí, tengo uno. Y entonces me imagino también que con el embarazo el cuerpo cambia mucho. Sí, sí, cambia mucho también. Y entonces... Pero qué bueno que tomaste la decisión. Yo quiero que te... Mira, esto te queda muy espectacular. Esto te queda... Pero quítatelo un segundo, porque vamos a dar la vueltecita mágica. Porque ese... Esto sí es un cuerpón. Ay, 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 Gabo, ¿tú has visto esto? Mira esto, mira, mira. A ver, dígate así. Miren, esa cintura, esa... Ahora un perfil, un perfil para que las personas vean... Ay, por favor. Te lo van a decir, la arrolladora de Santa Clara. La arrolladora de Santa Clara llegó a Mayo's Medi-Surgery, cambió ese cuerpo. ¿Y qué te dijo Fabián? Me imagino que él esté feliz. Sí, él está muy feliz. Es tan agradable cuando él ve a sus pacientes así todas llenas de vida, todos felices, porque el cambio es impresionante. No te gustó. Me encantó. Me encantó. Cuando te miraste al espejo, cuando te miraste al espejo, que viste un cuerpo completamente nuevo y renovado. ¿Qué pensaste? No, solamente guau. Volvía años para atrás. Ay, madre santa. ¿Y qué te dice la gente? ¿Qué te dice la familia? Aquí está tu hermana, que es como tu manager. Que dice que se ponga así, que se ponga de frente, porque ella está linda. Ay, qué orgullo. Hasta la hermana está orgullosa. Y yo nunca puedo pasar por la maquillita. El hermano dice que no. No, pero usted no se preocupe, deja que pasar unos meses y ella te siga viendo a ti que esa cintura va a ser así, así, así. Y se ve espectacular, que ella va a venir para perfecto, así. Y me va a regalar testimonio también. ¿Qué consejo le darías a esas mujeres que lo piensan demasiado y no toman la decisión? Sí, que no tengan miedo nunca y que se sientan seguras. Si es con ese doctor, que se sientan seguras con ese doctor. Y felices de la vida. Que van a salir bien felices. Así es, 3052649636 y cántalo para que se le peguen. 3052649636. Ey, así tiene sabor. ¿Me arrollador es un teclado?